Nos encontramos con el concejal Felipe Rosesú, que nos va a comentar acerca de la celebración que se va a llevar adelante hoy por el Año Nuevo Mocoy. Contentos porque este festejo del Año Nuevo fue suspendido por inclemencias del tiempo. Gracias a Dios, justamente las primeras lluvias llegaron con ese 15 de septiembre del Año Nuevo Mocoy. Y bueno, esta es una celebración, como decías, que se realiza año a año, donde nosotros tuvimos el rescate en esta gestión, justamente se ha hecho todo lo posible para que esta costumbre ancestral vuelva a tener vigencia y apoyando a la comunidad de Mocoy, logramos que en el pastoril cada 15 de septiembre se celebre este Año Nuevo Mocoy, que simplemente significa la renovación de la naturaleza. Es decir, no se trata de una jornada, de un día, sino que es un tiempo donde la luminosidad del sol nos indica mayor intensidad sobre nuestros paralelos y eso provoca un cambio en el paisaje, un cambio en la vegetación, un cambio en esa naturaleza que empieza a renovarse y genera un ciclo donde las culturas ancestrales, por supuesto, tenían una observación mayor del medio ambiente y podían ver en ella la posibilidad de los frutos, de los animales, la renovación del cuidado, sobre todo, de la naturaleza. Nosotros por allí hablamos mucho de la ecología, como digo, del ecosistema, del cuidado del medio ambiente y evidentemente muy poco hemos mirado a las culturas ancestrales porque ellos sí tenían una observación concreta del monte, de la selva, del espacio donde vivían porque en él obtenían los frutos de su alimentación, en él se desenvolvían, así que tenían un conocimiento íntegro de su medio ambiente y por eso la protección, el cuidado. Es la época donde, por ejemplo, la renovación, decía, de las especies vegetales y de los animales, por allí donde hay que tener mucho cuidado, donde empiezan las aves con los celos, los animales, por ejemplo, las madres preñadas, donde se debe tener cuidado en cuanto a la caza porque justamente se provoca un daño que por allí es irreparable o que deteriora ese sistema de vida. Así que estamos contentos porque lo podemos realizar esta tarde a las 18 horas en la escuela 418 del Pastoril, donde el director ya me confirmó que están preparando toda esta celebración, donde seguramente veremos grupos musicales, mensajes y por supuesto nosotros contentos por volver a rescatar o rescatar este espacio ancestral que por las cuestiones, digamos, culturales, por allí de avances de los occidentales los fuimos perdiendo. Gracias a Dios este espacio se ha rescatado, así que estamos contentos por ello. Esta, como decía, esta celebración permitirá no solamente tener, digamos, actuación en un escenario, sino por allí ese diálogo, esos relatos tan importantes que necesitamos conocer porque en realidad los pueblos originarios tienen muchas cosas para contarnos. Y mi abuela me contaba y yo por ahí ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de cultura, de historia, todo, a mí se me fue eso, o sea que hoy parece que, yo digo, ¿cómo no escribí algo? Porque también ella una vez dice, ella cuando era chica disparaba de los militares con la mamá de ella, o sea la mamá de, o sea mi abuela, era lo que perseguían y dice que había un guaranina grande y se metieron en el hueco de guaranina, dice que había hormiga y que a ella le picaban y que a mi abuelita le tapaban la boca para que no grite, que los militares pasen. Eso, que no lo vean los soldados y que no le escuchen porque por ahí iban a volver, había dos señoras adentro de un hueco de un palo, o sea ella era chiquitita, mi abuelita, eso era lo... Y después me habías contado una vez sobre un bebé también. Claro, también ella dice, había, porque lo perseguían, mataban mujeres, mataban chicos, mataban de todos los militares en ese momento, en ese tiempo mataban a los que encontraban, mujeres, hombres, lo que sea. Y esta señora estaba embarazada ya por tener, y dice que cuando escuchó la patrulla que venía, cuando ya para el momento de dar a luz, y ahí nomás en el camino dio a luz y le tiró a su hijo en el cardo, en las espinas, y no, le tiró así y quedó como muerto el chico, quedó como muerto porque... Y ella disparó y se alcanzó a esconder por ahí en esa zona nomás como para poder volver a rescatarlo. Y volvió a rescatarlo y el chico volvió a vivir, o sea con el golpe quedó así como medio muerto. Pero cuando volvió lo rescató y le sacó, dice que le sacaba las espinitas, que tenía todo el cuerpito, tenía, y ese chico lloraba, pero ya la patrulla pasó. O sea, eso es lo que me contaba mi abuelita. Y cuando pasaban las patrullas y también venían, ¿por ahí a las criaturas las escondían también entre el monstruo? Las escondían, las escondían, o otro de los casos, había, dice que lo escondían, había gente especial para esconder a los chicos, eso es lo que ella me decía. Y bueno, en este caso, pero, iban todos juntos, pero la señora esta justo iba, eso es lo que más me hizo pensar a mí, porque tan, o sea, con dolores, con todo eso, ellos disparaban, la señora esta disparaba, y su chico ahí medio muerto, y volvió otra vez a rescatarlo al chico. ¡Gracias!